Estamos aquí en las torres de satélite Se ven allá a lo lejos, pero está un poco oscuro Donde vemos que está como cerrado el periférico Miren, carriles centrales, atorados Entonces ahorita, pues vamos a ver qué pasa Veo que hay muchas camionetas aquí paradas No sé, no sé de qué se trata esto, miren Vamos a ver, ¿lo ven? Ahí estamos todos Vamos a ver qué pasa Vamos a entrevistar a alguien A ver a quién encontramos aquí Que nos pueda dar una idea de qué está pasando Ah, ya se va la camioneta Espérenme tantito Vamos a ver, se ve que la gente está muy estresada Entonces vamos a ver qué pasa Vamos a ver Señor Señor, buenas noches Unas palabras, por favor Buenas noches, señor ¿Nos puedes explicar más o menos qué está pasando aquí? Vemos que está cerrado el periférico Hay patrullas, hay movimiento aquí ¿Qué pasa? No, se me agarró la noche aquí Ah, cabrón, sí Sí, sí, no me digas ¿Qué dices eso o qué es, perdón? Sí, sí, este, es el reportaje, la exclusiva Tantas camionetas Tengo miedo Tienen esas camionetas ahí como que Tengo miedo En este momento, tengo miedo Pero usted debe de confiar, señor No, no, tengo confiar Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas camionetas? No, tengo miedo No, es que usted no ha avanzado Usted no ha avanzado Tengo miedo Tengo miedo Señor, unas, 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 unas Tengo miedo Creo, creo Creo que tuvo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo